El sector gastronómico puede ampliarse hacia el espacio público, ¿no? Con todos. Buenas tardes. Sí, el proyecto de ordenanza, elaborado en forma conjunta, obras y servicios públicos y la Secretaría de Industria, lo que busca es relevar una necesidad que ya existe, que es la necesidad que tienen los comerciantes de utilizar el espacio público en muchos casos. Y la pandemia ha profundizado esa necesidad por la simple razón de que se encuentra limitado el aforo de esos locales. Estamos pensando en los gastronómicos, pero también pueden ser otros que requieren del uso del espacio público. Por ejemplo, que necesiten extender los límites de su comercio porque son muy pequeños y lo quieren hacer hacia la vía pública. Eso exige que se piense desde el área, que sea de la forma más estética posible, que sea armónico con sus vecinos, con el medio, con los materiales que utilizan. Entonces, esos todos los que estamos proponiendo que sean regulados, exigen que sean... Es para aquellos que son los estáticos, los que van a quedar en forma permanente. Entonces, que sean de materiales nobles, que sean de madera, que sean metálicos, que sean de chapa. Pero también existe la posibilidad que aquellos que han invertido en lonas que sean removibles, que se mantengan. Pero la idea es esa, es que, por ejemplo, en una época como la que estamos transitando ahora, los locales gastronómicos puedan tener esa vereda techada y climatizada. ¿Se puede cerrar o abierta? ¿Cuál es la propuesta? No, porque en invierno se puede cerrar verticalmente con lonas y calefaccionarla. Entonces, la gente tiene un lugar donde estar más cómodo. También buscamos que no solamente la comodidad del cliente, sino la seguridad en tiempos de pandemia. Al estar afuera, hay mejor circulación del aire y cumplimos con las medidas y los protocolos de bioseguridad. ¿El proyecto de ordenanza basado en una demanda importante? Es una demanda histórica que han tenido del rubro y que a lo mejor, por distintos motivos, principalmente estéticos, de cómo quedaría, no se los fue regulando. ¿Cuáles son puntos de exigencia que puede remarcar ahora para los que están viendo? Bueno, que hay que pedir el permiso. Va a depender de qué comercio es, en cuanto a las características de la vía pública, que va a estar regulado, que por el momento va a estar exento del pago de una tasa, pero eso va a estar regulado a futuro porque están usando el espacio público. Y que tiene que ser presentado, en cuanto a cuáles van a ser las características, en la Secretaría de Industria, Comercio y Empleo, y que va a ser verificado por obras públicas. Bien, o sea, ¿no tiene que contratar a un arquitecto, digamos, el privado, el dueño del comercio? No, no necesariamente, no necesariamente, pero es importante que primero vengan a hablar para ver qué es lo que quieren hacer y verificarlo, de que se den las condiciones en ese lugar específico, si es una esquina, si es un lote medial, si está en el centro, si está en un barrio. Entonces es importante verificarlo, va a poder ser. La totalidad del frente del local no se pueden... ¿O parcial? Sí, total o parcial, y no se pueden afectar árboles, ni tampoco impedir el paso peatonal, ni la señalética de tránsito vertical. No se pueden afectar esas señaléticas por razones de seguridad vial. ¿Qué conoce? ¿El sector gastronómico ya ha invertido en esto? ¿Qué conoce ahora de...? Sé que están en un grupo, comparten un grupo. Sí, el sector gastronómico ha sido el que ha sido más golpeado por la pandemia que estamos viviendo, y están averiguando para hacer ese tipo de inversiones. Por eso nosotros también acompañamos, así como lo hemos hecho con otras iniciativas, por ejemplo, microcréditos, o distintas medidas para paliar su situación, exenciones impositivas, también los acompañamos en esta iniciativa de ordenanza para regular eso y que tengan esa posibilidad de ampliar su capacidad de su negocio. Así que, bueno, esperemos que estos detalles que anoche observaban los concejales se puedan resolver para que ellos ya puedan hacer esa inversión. Perfecto. Pero, digamos, hay algunos que ya la tienen hecha, por lo que conozco. Sí, bueno, hasta el 1 de diciembre del año que viene, si está hecho con materiales que sean de mala calidad o que estéticamente queden mal, se tienen que acoger a esta normativa, digamos. Van a tener que hacer una inversión para que quede mejor. Pero quienes lo hagan, sin tener todavía el toldo, lo van a poder hacer con esta nueva norma. Perfecto. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Bueno, ahí estaba pasada la palabra de... Abogado Mariano Berlindati.